Después de dos años sin celebrar las fiestas agostinas a causa de la pandemia COVID-19, los salvadoreños por fin volvieron a disfrutar de los tradicionales dulces y juegos mecánicos de la feria. Todo lo que ha pasado de la pandemia, hemos estado quizás bien un poquito ameno esto, y vienen a conocer, a ver lo que en realidad se tiene aquí en el país. Primero fuimos al correo de San Salvador y después nos vinimos para acá, que dijeron que a las dos de la tarde iban a hacer la apertura. Sibarland es el parque de diversiones que la alcaldía de San Salvador ha preparado para las fiestas agostinas. Según el director de Desarrollo Municipal de San Salvador, Manuel Rodríguez, cada día realizarán diferentes presentaciones musicales y darán sorpresas a los visitantes. Sibarland contará con diferentes conciertos, música para todos los gustos, un ambiente con shows de fantasía para los niños por la tarde, así como vamos a tener música bailable, y todos los días se va a cerrar con un espectáculo de juegos artificiales. A pesar de la larga espera, algunas personas lograron subirse a los juegos mecánicos, mientras que otras decidían comprar celotes locos y churros españoles. La gran fila que uno ha venido va por divertirse con los dos hijos, pero no cumplen la hora exacta. La seguridad es visible en la zona, además del apoyo de los miembros de Protección Civil y Socorristas de Cruz Verde. Este parque de diversiones estará abierto desde el 1 hasta el 7 de agosto, con un horario de 10 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Baragona.